Que la campaña agrícola 2016-2017 ya se inició. Hoy tenemos más de 6.000 hectáreas de cucurbitáceas sembradas en el territorio provincial. Llámense zapallos, llámense sandías. Un cultivo que ha crecido muchísimo en este marco de diversificación productiva propiciado por nuestro gobierno provincial. Es así que también venimos trabajando para fortalecer lo que es el cultivo del maíz. Empezar a trabajar en lo que va a ser el algodón. Pero bueno, hemos iniciado la campaña y seguiremos trabajando en la misma. Además de estos cultivos, ¿qué otros también se trabajan a lo largo del territorio? Sí, como te decía, hoy el cultivo que ha crecido muchísimo son las cucurbitáceas. El maíz se ha duplicado y triplicado en algunos sectores de nuestra provincia. El algodón ha bajado en cuanto a superficie. Pero bueno, es una situación que está relacionada principalmente a los precios de este cultivo. A los costos de producción. Pero bueno, nosotros fortalecemos otros cultivos, como te decía. Las cucurbitáceas, como ser el maíz. Pero también existen otros cultivos, como son las hortalizas bajo cubierta. Como es el arroz en el este provincial. Como es la banana, como una economía regional. Que también es un cultivo que también viene creciendo. Y por supuesto, lo que es la batata, la mandioca. Es decir, hoy nuestros pequeños productores principalmente tienen la posibilidad de poder estar sembrando. Y ser acompañados por el Estado provincial en la provisión de insumos. En el tema de financiamiento. Pero bueno, la campaña, como te decía, ya se inició. Pero vamos a seguir trabajando en fortalecerla. ¿Esto es una especie de respuesta a Ricardo Burgele? Que dijo que en 20 años, no ha hecho nada el gobierno, no ha hecho nada por la provisión. Sí, bueno, realmente quedamos sorprendidos ante estas declaraciones. Porque él fue parte de ese crecimiento. Él en su momento fue un gremialista que representaba una organización de productores. Como es la Sociedad Rural de Belgrano. Una sociedad rural que trabajó con el gobierno provincial. En cuanto al crecimiento de la ganadería formosa. Fueron asistidos con las políticas inclusivas de nuestro gobernador. Principalmente relacionadas a la implementación de nuestro programa ganadero. A la implementación de un financiamiento a través del fondo fiduciario. Para los remates de invernadas y reproductores. Y ellos fueron parte de esa mesa ganadera. Esos productores recibieron ese beneficio. Y él estuvo en ese momento y en su momento reconoció que las políticas fueron... Que beneficiaron al sector y que hicieron que nuestra provincia esté en la situación que hoy está. En cuanto a la ganadería de crecimiento. Así que realmente sorprendido. Pero bueno, nosotros debemos seguir trabajando. Ocupar nuestro tiempo en seguir trabajando para nuestro productor. Y no estar contestando este tipo de agravio.